¡Suscríbete! 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 todo el control del carnet superior para que Matitas haga esto. Esto sí lo puede hacer un Lee Sin, amigo mío, y es soliarse otro heraldito. Caen ahí los rayos y reláfagos en la cabeza del heraldo. Tenemos bonificación de los quitos para Team Ace. Y tenemos también del otro lado Follow, que castiga este heraldo de la grieta con un dragón de los infiernos. Ace ahora no tiene tanta diferencia en el oro, pero sigue manteniendo la presión hasta el momento. Y nuevamente, ¿hacia dónde va este heraldo? Y mira, están matas también en este sector. Van a buscar justamente, ¡mira la patada! Quería desposicionar, bueno, no hubo una coordinación tan grande, pero se hace de oro para evitar que ADD utilice todavía sus habilidades. Follow intentando buscar un poco más, pero Follow va a caer en manos de la escuadra de Team Ace. ¡Follow no! ¡Follow no! ¿Dónde se sentó? Igual el timing, el timing ahí estuvo buenísimo con ese reloj, pero no fue suerte. 8 de 10 a la jugada de Ace. ¿Por qué 8 de 10? Porque si hubiese cargado un poquito más, ¿no? El golpe brutal por parte de ese Zion. ¿Ves cómo dio la patada y lo hubiera levantado? Y yo hubiera dicho 10 de 10, de montaje. Eso sí hubiese sido de montaje. Sí, en verdad, tienes toda la razón. Hubiese sido un buen quitabilidad de mezclado. Y otra vez, Gamoto, que se me quedó solito bajo la torreta. Utiliza muy buena manera su purificación. Venía llegando a Team con el timing preciso, con esa teleportación, señoras y señores. Lo que juega. Orgullo de pueblo yucateca. Team de Yucatán. De Yucatán, perfecto. Orgullo yucateca. Y la verdad es que... Muy buena versatilidad a la hora de elegir campeones. Y son muy agresivos. Saben cómo crear las jugadas desde Aris, Silas, LeBlanc, TF. Les va bastante bien. Así que por ahora yo voy a soñar, pero sí les cuento que los océanos van a ser parte de esta grieta elemental. El segundo dragoncito que lo va a tener Team Maze. Así que tenemos uno a uno y esperando cuando viene la acción. Ahora tienen un campeón demasiado tanque en frente, que es este Zion. Pero bueno, el daño que le hace en Anate. El dúo junglita medio mata a Silas y Tep está ahí dándonos. Todo demás se marearon el asesinato. Mientras Antoni Carreiro Inferior trata de respolter Globas de alguna manera, pero se vino la teleportación de ADD. Se olvidaron de ADD que viene con su fuerza y para que los va a parar a todo fardito que lo levanta por los aires y se le va a en toda contra esta batalla a los chicos de Globas. Ellos la iniciaron. Viene Plugo con su caída heroica para hacer un poquito más de tiempo. Con el escudo de Durán va a lograr provocar a ADD. Polo que se queda con Gaboto. Logra llevarse su asesinato. Por el otro lado viene llegando Tep desde el infinito y más allá que viene llegando con un destello. Y Polo, Polo que va a tener que irse para la casa nomás. Lo mata de vuelta, Argentina. Asesinato triple, me parece, para nuestra Leblanc. Que estamos viendo a piel. Orgullosamente de Mérida, Yucatán. Los ojos están puestos en la máxima bonificación de la arieta del varón. Pero Pardito va a encontrar la forma de iniciar encima de Silke. Estaba bastante solo. Le va a lanzar la llamarada solar. Silke queda muy mal parado. Mata que va a ser lo posible por salvarlo. Gaboto que se posiciona para meter daño. ADD se mata a ADD. Pero mira lo que hace ADD. Levanta al carry. Levanta a ADD. No hay forma de que Globans pueda responder todo lo que está haciendo el Naipetir. Se va a salvar de todas maneras. Los matan a todos, menos a Plugo. Si no, se murió nadie. La desesperadinha consigue la escuadra de Ace. No morir ninguno de sus jugadores a pesar de que Tier estaba... Estaba rotísimo. Estaba rojo, rojo, rojo a punto de ser eliminado. No cae Plugo tampoco en esta situación. Pero esto es Nashor para la escuadra de Ace. Tal cual mi queridísimo a ti. El caen rayos y relápagos en la cabeza de la máxima bonificación de la grieta. Parón Nashor, mi vea, directamente para la escuadra del Naipet. El temple por parte de Issa ahorita es de vamos a destruir todo. ¡Tem! No hay respeto. Trae escoba. Trae escoba. Viene a barrer la basura, dice Tem. Buenas tardes. Permisito, dijo Temcito. Se fue a parmear un bardito y así se quedó todo. No hay respeto, bardito. Que se debe hacer bolita. Se siente y pensará, qué mal que la estoy pasando. ¿Por qué siempre me muero tanto? Va a seguir la escuadra de T-Maze por el carril central. Vienen todavía con dos minutos de la máxima bonificación de la grieta. Cuidado porque acá se viene la fuerza de la luna. Los van y se de todo. Gaboto que se va a llevar al asesinato de Foro. Que fue quien inició. Plugo queda muy separado de este equipo. Esto va a ser asesinato doble para el carrilero inferior de T-Maze. Asesinato doble nomás. Y aquí que no puede hacer nada los chicos de Global. Defienden como pueden. Pero Gaboto está... Con un asesinato triple está rotísimo. Tiene que alcanzar el oro para todos también. Bueno, la escuadra de T-Maze consigue entonces un exterminio. En este momento van a buscar entonces el inhibidor. No, no van a sacar acá. Y ahora terminan el partido. Tienen realmente mucho oro. Tienen demasiado. Van a buscar ya definir el partido. Porque están destruyendo las estructuras que están defendiendo. Justamente este nexo. Los jugadores de Global que están en la base intentando defender. Pero nada más que hacer esto será, Chun, el segundo partido de este día. Esto es para la escuadra de Ace. A punto de destronar los cristales. Los cristales. Así es, señores y señores. Ahí está. Falta poca segunda porque no hay respeto. Van a ir directamente en la fuente. Y ahora sí, Adiel, por favor, cántamelo. ¿Qué tenemos? Bueno, los cristales color azul. Tenemos... Punto y partida para la escuadra de Ace. Dos a cero. Match.